Alguien me gusta Y que me duele que sin poder tenerla hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Que si vienes no respondo No, hazme la botella y me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con nosotros te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mi aire de nadie más Johnny Rivera Johnny Rivera Repítela Rampa 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 Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Rampa 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 No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con nosotros te comprometiste Aunque con nosotros te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mi aire de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle No es que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver la cara Soy buen hombre No, huevón Qué pesar Que decides que acabar con nuestro amor Y yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy sí está doliendo ¡Carajo! Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¡Cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste acabar Con nuestro amor Y yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Sé muy bien que te vas Y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento Y que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez te ves que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires Pero no la mires No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Yo sé que el pacto entre tú y yo Ha quedado deshecho Que sin querer lo te hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional Y yo sé que hay provecho Y que fue por mí que este mundo Se nos volvió estrecho Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo el que fallé Ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor Pero si te haces sentir mejor Te estoy pagando Quisiera que no olvides Que un día yo te quise Y que no me recuerdes Por el año que te hice Se me volvió rutina Que la mente me destruya Y hubiera preferido Quiero que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Quisiera que no olvides Que un día yo te quise Y que no me recuerdes Y que no me recuerdes Por el año que te hice Se me volvió rutina Se me volvió rutina Que la mente me destruya Y hubiera preferido Que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo Ha quedado desecho Conozco mil maneras Para enamorarte Pero lo que siento Tengo que guardarme Y la conciencia Me impide acercarme Cuando estoy borracho Yo me da un presentimiento Que si te llamo Tú vendrás corriendo Con una copa más Me atrevería a llamar Y si vienes No respondo No Hágame la botella Y me la bebo hasta el fondo Y si vienes No respondo No Si viene otra botella Me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede Ni una copa más Voy a decir Lo que no te dije jamás Aunque con otro Te comprometiste Tú a mí no existes En mi mente Eres mía Y de nadie más Johnny Libero Y en mi Libero Repítelo Rampa Go Conozco mil maneras Para enamorarte Pero lo que siento Tengo que guardarme Y la conciencia Me impide acercarme Yeah, yeah Cuando estoy borracho Me da un presentimiento Que si te llamo Tú vendrás corriendo Con una copa más Me atrevería a llamar Y si vienes No respondo No Pásame la botella Me la bebo hasta el fondo Y si vienes No respondo No Si viene otra botella Me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede Ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro Te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente Eres mía Y de nadie más Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin más atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Le hace daño A nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Tú y yo ¡Rafa! La fe ¡Qué! Y cuando me atrevo a hablar Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida De amarnos a la escondida Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno Y a la dicha Y a la dicha ¡Ay, amor! Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón ¡Fραaderos! ¡Fa! ¡Fa! Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas Llorona que la Virgen te creí Hermoso huipil llevabas Llorona que la Virgen te creí Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona De un campo libre Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona De un campo libre El que no sabe de amor es Llorona No sabe lo que es martirio Pero qué sentimiento, Paola Jara Llorona, 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 Llorona No sé qué tiene en las flores Llorona Llorona, las flores de un campo santo No sé qué tienen en las flores Llorona, las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío. Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío. Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío. Como es de lindo conocer una persona y que uno siente el corazón quiere salir. Pero cuando uno menos piensa lo traicionan. Nos ponen cuernos, nos ponen a sufrir. Duele, duele, duele estar enamorado. Y como duele, como duele sentirse acorralado. Y como duele, como duele su cupido te ha flechado. Y como duele, como duele que te paguen con traición. Lastimosamente es la realidad. Y el que se enamora tiene que llorar. Ya está decidido, ya no hay marcha atrás. Y aunque mucho duela, no vuelvo a rogar. Jason Jiménez, con el corazón. Si de pronto llega a mí el amor. Si de pronto llega otra ilusión. Voy a aprovecharla sin poner el corazón. Ay, como duele, duele, duele estar enamorado. Y como duele, como duele sentirse acorralado. Y como duele, como duele su cupido te ha flechado. Y como duele, como duele que te paguen con traición. Ay, como duele, duele, duele estar enamorado. Y como duele, como duele sentirse acorralado. Y como duele, como duele su cupido te ha flechado. Y como duele, como duele que te paguen con traición. Me gusta la barra, las mujeres buenas. Vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda. Y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda. Y darle gusto a mis placeres. Jason Jiménez, con el corazón. Yo nunca he sido un santo. Más tampoco un diablo. Yo soy como soy. Y yo no le corro a nadie. Nunca humillo a nadie. Yo soy el que soy. Me gusta la vida. Me encanta el amor. Soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda. Y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda. Y darle gusto a mis placeres. Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos son secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Le propongo un amor a escondidas Eres la copa de odio, de sangre y rencor No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro Que dice querer, quisiera frentearlo Y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Yo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Tomando con esta canción El último disco que me dedico Qué dolor, qué dolor que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz En cada verso la comprendo Y su triste letra aumenta mi dolor El mismo que ella algún día sintió Y que solo entendí cuando me dijo adiós Repita la una y mil veces Señor cantinero Señor cantinero que quiero morir Repite ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago y plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice Que ella se morirá por mí Repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Ay, matame dolor Ay, matame dolor Que el amor existía Que a tu lado iba a ser feliz Me fallaste cuando más tragado estaba Cuando menos lo esperaba Cuando más me iba a doler Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás así a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre Y a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar Así es que es Adicente Por tu culpa Soy adicto a la bebida No salgo de las cantinas Por tu culpa Nada más Entre copas y mastofas Voy bebiendo La herida que me causaste Y el recuerdo de los dos Yo te hacía el amor Como ninguno Era lo que me decías En las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre Me daría a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Ay! Me arrancaste el corazón Me dedico a beber Ya me cansé De este jueguito Tú la embarras Yo perdono De este jueguito Tú la gozas Y yo espero Aquí sentado Las migajas De tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada de nada Me corte Corto Ya este jueguito Acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Así es Así es Que es Alzate Papá Ya me cansé De pensar De pensar que soy El único En tu vida De creer Que tú eres Solamente Mía Ya ni tus labios Me dan ganas De besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada de nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ay ¿Y qué creías? Que te iba a durar Toda la vida No, no, no Ay Y menos mal No hay mal que dure De cien años Vieron que pio se siente Los días se te gastan Dedicándole canciones Con el alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina Cristian, no vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseos, me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y al final de cuentas, una no es ninguna